Llegamos en el tiempo final de los descubrimientos. Descubrimientos que Jesucristo profetizó que se revelarían en el tiempo de Uptim. Todos. Porque la realidad es que no se ha revelado nada. 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 Todo lo que la gente conoce en cuanto a la antigüedad, de monumentos gigantescos, monumentos que hoy no se pueden ni realizar, ni en sueños. Pero se supone que hace miles de años, gente manual, sin herramientas, sin nada, sin hierro, ni acero, ni carretera, no había ni árbol en algún sitio, como en Egipto y en Pascua. No había papel, no había ni carretera, no había grúa, no había... Pero hacían monumentos que hoy no se pueden ni soñar hacerlo. No, no. Nadie se le ocurre decir eso. Imposible. Lo primero que veis, cualquiera quita esto. Eso no. Eso ni en mil años tampoco. O sea, esas pirámides, esas ciudades antiguas enterradas en roca, ciudades antiquísimas en roca, excavadas debajo de tierra, en Denguyú, en Turquía, en Cappadocia, pero ciudades de kilómetro, a varias alturas, además. Esa obra imposible. Imposible. O sea, cualquier obra que mire usted, o las supuestas iglesias de Etiopía, excavadas en roca, o en la India, templos gigantescos llenos de miles de estatuas, pero todo es una roca. O sea, hoy la imposibilidad es absoluta. Harían falta millones de planos y herramientas. Y aparte, un detalle que a la gente se le escapa siempre. De las pirámides. O de las ciudades en Cappadocia. O de las supuestas iglesias. En muchos hay por toda la tierra. Monumentos, pétreos, etc. Pero solamente fíjense en una cosa. En una, por ejemplo. Las pirámides. En Egipto están por toda la tierra. Si la hay en Marte y la Luna, lo sabe la NASA. Y no lo dicen. Las saben, las han filmado mil veces. Hay pirámides y semejantes. Hasta se han hallado pirámides en la Antártida. Y les da miedo decirlo. Más gigantesca que las de Egipto. Pero solamente en las pirámides de Egipto. Piense con lógica. Aparte que son millones de piedras perfectamente pulidas. Solamente sacar eso de una cantera piedra por piedra. Pulirla en las seis caras. Transportarla a cientos de kilómetros. Y colocarlas. Esa obra ya es impensable. Pero aparte de eso. Pero bueno. De una sola pirámide. En una cantera supuesta. Sacar la piedra. Arrancarla, vamos. Pulirla. ¿Cuántos millones de toneladas de restos? De cascotes, vamos. O se saca de la cantera la piedra perfectamente cortada y la polón. Harían faltas montañas. Y no apareció ni un poquito de nada. ¿Dónde están los cascotes? O de la ciudad de Lincuyú, excavada en roca. Catorce alturas, catorce pisos, vamos. No un piso de una casa kilómetro. Y luego esas ciudades empalman con otras ciudades. Pero oír los cascotes. ¿Y con qué luz hacían? ¿Y con qué herramienta? ¿Y dónde están los cascotes? De los vaciados, vamos. Habría que tener montañas tan grandes como las de cascotes. ¿Dónde están? Ni uno. Todo lo que se ha formulado y enseñado es mentira. Todo es mentira. Una, otra, otra. Dice la Biblia que Satanás, el gobernante de este mundo. Lo dice la Biblia. El padre de la mentira. O sea, todo lo que usted ha enseñado es mentira. Como muchas cosas que te están enseñando inmorales que es mentira. O sea, es extraviar a la gente y embadunar a la gente y empobrecer a la gente. O sea, empobrecer hay que decir no solamente económicamente, sino mentalmente. Cuando la gente, las grandes potencias de la antigüedad empezaron a decaer, es cuando la gente se empobreció. Pan y gladiadores para Roma. Y ya se quedó Roma en nada. Era nada. Era cualquier invasor con la gorra. O sea, lo corría todo. O en Grecia. O en Babilonia. Cualquiera. Ahora se van a sacar, o voy a sacar, seguro además, garantizado. Más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Eso es más seguro. O sea, garantizado. Está escrito además. Proféticamente. En el tiempo de todo enigma, todo misterio se revelará. Dice Jesucristo. Lo dijo muchas veces. Todo enigma, todo misterio. Por lo oculto que esté, dijo Jesucristo. Se revelará. Imagínense las sociedades que hay que no quieren que ni se revelen ni uno. Fíjese, un detalle. En ninguna televisión del mundo, ni en una, usted no lo ha oído. A ver, dígame, ¿en dónde? Que yo lo oiga. Han dicho tan siquiera la frase, oye, pues se han hallado cientos de esqueletos de gigantes. ¿Dónde están? ¿Dónde van a parar? Ni mención. Nada. No. Cero. No. Prohibido. Pero bueno, prohibido. Pero, 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 ¿y por qué lo prohíben? Porque eso te denota una cosa. Esqueletos de gigantes es que ha habido gigantes. Y no en una ciudad. Podrían decir, no, es que en esta ciudad comían muy bien y no, no. En todo el planeta. Y cada año se sacan más esqueletos gigantes. Cada vez más. Porque hay detectores de huesos que ya con poco, con poco trabajito, que en una zona la rastrean. Bueno, aquí hay huesos gigantes. Y aparece un gigante. En el felino varios. Hace algunos años se sacaron algunos esqueletos gigantes en la India. En la zona del distrito vacío. Se llama. Y Discovery. Entonces Discovery. Una empresa de descubrimientos y tal. Muy internacional. Fue cara. Le di un aviso. Mira, un esqueleto gigante. Uno, uno, varios. Gigantesco. Empezaron a hacer una excavación y apareció un esqueleto por dos sitios. Pero gigante de 15, 20 metros más. Y entonces Discovery fue con un helicóptero. Y corriendo, los gobiernos le dijeron a Discovery que dijera que lo que había filmado era un montaje. O le cerraba la empresa, o lo encarcelaban, o los arruinaban, o los liquidaban. Y tuvieron que decir, no, 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 esto es un montaje. Y lo callaron todo el mundo. Porque cada vez que aparece algo muy molesto para estas sociedades de la ocultista. Porque ¿quién cree que está detrás de muchos gobiernos? ¿Quién cree? ¿Solamente los banqueros? ¿Y quién está detrás de los banqueros? Haciéndolos ricos. ¿No dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 5 a 8? Léanlo. Que Satanás se hace rico al que le sirve. Y le da corona y reyes y poder y dinero al que le sirve. Y le dijo a Biblia, si tú haces como esto, me adoras a mí también. Todo te lo daré a ti también. O sea, riqueza, poder. Y Jesucristo le dijo que no. Y le repitió aquella frase de los salmos. Es ágeo a tu Dios. Que debes de adorar. Él solo rendirse a vidrio grado. Y Satanás, el gobernante de este mundo, un ángel rebelde. No él, millones que hay de ángeles rebeldes. Lo dice la Biblia en Génesis capítulo 6. Millones llegaron a la tierra en rebelión contra su creador. Y le dijo, pues ahora te mataré. Y coquió la religión que él había formado. Que Jesucristo decía, los fariseos, los escribas de fariseos. Son prores de víboras, prores de demonios, hijos de Satanás. Recreaciones satánicas. Y le mataron. Le mataron, pero con falsedad. Bueno, pues ahora vamos al punto final. Estamos llegando al fin del mundo. No al fin de la humanidad. No, no. El fin del mundo satánico. El fin de este caos. Y llegará una época pronto en que cuando a este fin, cuando Dios ejecute a toda esta gente malvada, la gente, sobreviviente, millones de personas, vivirán para siempre. Vivirán para siempre. Jóvenes, salen y fuertes, pero le dice la Biblia. ¿Cuánto tardó que se hubiese un curado a la gente? Cuando le llevaban a los enfermos. Rápido, instantáneo. Pero es que no, no, no. Era un instante. Le dice que se lo tiraban a los pies. Curó. Y resultaba muerto un montón. Y bueno, y de todo tipo de enfermedad los curaba. Hasta los apóstoles los curaban. Los apóstoles curaban a la gente. Hasta la sombra de Pedro. Y Pedro andando, el apóstol. Y la sombra, pum, los curaba. Entonces uno tenía cáncer, o enfermo, o leproso, cojo, manco, ciego, y se curaba. ¿Pero qué crees que va a tardar en curar a sobrevivientes millones el dios después de Armagedón? ¿Ah, sí? Pero bueno, es que piensa que Dios es un hombre. Como han vendido en la religión un dios, en vez de vender en la religión es un ancianito, mucha barba. Pero hombre, el creador del imperio, del universo. Y estos demonios rebeldes van a ser eliminados. Voy a sacar descubrimientos en España que van a esbancar todo el sistema. Todo. Por eso, no es por nada que yo, además el profético gran monarca, tampoco lo dirá a los medios. Fíjate, en España. Que va a ser una bendición. En España. La profecía del gran monarca en España. Que en el tiempo de fin aparecía un personaje de la prole de la familia de Alberto Ganosa, el rey Alberto Ganosa de Italia, de la familia de los Canosa. Que muchos reyes de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de España, de Italia, que aparecía, dijeron muchos escribiros en diferentes épocas. En el tiempo de fin aparecieron un rey. Y como dije Daniel en el capítulo 8, versículo 23-25, aparecía un rey de frío semblante que entendería ni más misterios, que haría grandes cambios, que revelaría todos los misterios. Bueno, ese rey soy yo. No es que yo me ponga como rey. Yo soy uno como cualquiera. Pero Dios dice... ¿Quién fue el segundo en Egipto? En la Biblia, en el tiempo bíblico. El José, hijo de... Que le vendieron sus hermanos, con la historia bíblica, y le vendieron como esclavo. Luego, con falsedad, le metieron a una cárcel, que se había costado a la mujer de Potifar. O sea, mentira. Pero Dios le puso como el segundo, porque era revelador de misterios. En Daniel, el profeta Daniel, que había entrado en Babilonia de esclavos, el segundo, después de Nabucodonosor, en poder, todo el imperio babilónico. Y Alberto Manosán, el segundo, en España, como gran monarca. ¿Pero para qué? Para mi gloria. Yo no tengo gloria. Uno como otro cualquiera. Y gracias a Dios que estamos vivos. Pero, para la gloria de Dios. Decían los templarios que habían sido el imperio, los monjes guerreros, en la Edad Media, 1300. Dicen, bueno, que eran empresarios, eran tíos inteligentes, compraban castillos, casas, tierras, barcos. Y bueno, se habían hecho ondas para... Y el Vaticano, y los reyes de Francia, que le pedían pasta a los templarios para vivir ellos bien, riqueza, y le pedían más dinero, y no lo podían pagar, y se inventaron. No, que son satánicos. Por eso no hacen tanta riqueza. Y mandaron quemarlo a todos los templarios, y rebarles todo lo que tenían. Así han hecho fortuna. Ahora llego yo como gran monarca. Voy a sacar descubrimientos sensacionales. Gigante dentro de los rocas. Eso ya desbanca toda la UNESCO abajo. Y ellos tiemblan de que eso no salga. Que no salga. Que eso a ver, y se han sacado varios en Afganistán, en Kandahar. El gigante de Kandahar, y se le escapó al gobierno norteamericano, a los militares. ¿De dónde salió aquel gigante? A que no dicen los medios, nada. Nada. Prohibido. Voy a sacar gigante en roca. Y dinosaurio. Imagínense dinosaurio. En rocas también. Los más pequeños, más grandes en otros túneles. Pero perfectamente conservados. Los gigantes como están, esqueletos no, cuerpos. Y los cuerpos de los padres, que se hicieron un cuerpo, los ángeles caídos, los demonios, los ángeles caídos, se hicieron un cuerpo para tener relaciones sensuales con mujeres. Lo dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. El libro de Dios. Y están aquí. Y lo que pasa es que estos ángeles de la oscuridad han controlado gobiernos, han controlado riqueza, han controlado todo, y han hecho que el mundo tambalee siempre y haya una división constante y han creado miles de religiones diferentes y filosofías y evoluciones. Y la gente está en oscuridad. Ahora llega con el amor de Dios a la humanidad y ahora aparezca en el tiempo de una última oportunidad revelar misterios. Y entonces la gente, cuando vea esas cosas, cuando vea esa cara gigante de roca en España, que en España va a ser, vamos, bendecida, porque en España Dios ha escogido España para tener el arca de la alianza en seguridad. Ahí está. Después de que quemó a Dios, bueno, Dios mismo no, mandó a Anágonosor y a los romanos quemar el templo por la rebelión de los judíos y el arca en seguridad en España. ¿Ustedes se imaginan el poder de Dios en España? El arca de la alianza para siempre, que va a estar España protegida de todas partes y de todos los ángulos y sacar en la cueva de Hércules el cronovisor para que se vean los crímenes de toda la historia de la humanidad. Los malvados están. La gente de poder que han hecho crímenes y lo siguen haciendo y no pasa nada. Se protegen unos a otros. Pero allí, el miedo que da a la mesa de Salmón, un cronovisor, donde decían los judíos que tenía Salmón un espejo mágico, que veía cosas del pasado y del futuro, pedía cosas y salía. Cronovisor. Y protegido por robots gigantescos. Va a ser sensacional. Y solamente sacar una roca, solo una, y voy a sacar varias, claro. Yo no yo. Ahora, que posible, con la ayuda de Dios, medios, vengan, vengan grúas con cierras automáticas, que cierren. Eso es una mañana de trabajo. Una roca gigantesca, pues cerrarla, sacar la tapa y ver a un gigante como en una red de piedra. Y sacarle en seguridad, llevarlo a un sitio de seguridad. Y esa sensación, esa emoción que llevará al mundo y un shock. Pero si están por toda la Tierra, pero si dentro de iglesias, catedrales, y bonacielas, y esas rocas con gigantes, que son objetos de oración, pero si lo sabe todo el mundo. Y da miedo decirlo, los medios no digan nada, por no comprometerse. Es decir, porque los entes de la oscuridad que poseen el dinero del mundo dicen, si hablas esto, si dices lo otro, vamos a por ti. ¿Y creen que no han ido por mí? El miedo que yo les doy es que han ido por mí mil veces y se han quedado en el camino. ¿Sabe? Que ir a por mí da mala suerte. Y por eso me tienen cuidado con miedo. Pero con la ayuda de Dios voy a sacar tantas cosas que el mundo va a ser un choque emocional. Imagínense España, lo que va a pasar en España. ¿Usted se imagina España sacar estas cosas y más? Es la fluencia de turismo que va a venir. ¿Usted se imagina las accionistas, inversionistas del mundo entero de España? ¿Usted se imagina el cambio mundial que va a haber? Todo lo que se está comentando ahora sobre las guerras, estas, aquí ya, del miedo, eso será peca tabinuta nada. Porque al momento que aparezcan estas cosas el mundo ya enfocará sus sentidos a otro sitio. La liberación de la raza humana y que se demuestre quién está detrás de mucha gente de mucho poder y mucho dinero. ¿Quién está detrás? ¿Quién le ha hecho rico? Eso ya será un golpe de muerte. Por eso la gente de mucha pasta se está huyendo a sitios como a Nueva Zelanda, a Sudamérica, a Argentina, a la selva, para haciéndose búnker. Para decir, cuidado, les dicen los que le han hecho rico, los que le han hecho de la oscuridad, cuidado que aparece el gran monarca, cuidado que este, no le podemos corromper, no le podemos tocar, cuidado huir, porque en el momento que empiezan a sacar estas cosas, se ofrece el pulmero a todos. Como era monarca, voy a hacer esta obra y va a ser una oportunidad, lo he dicho mil veces, para que la humanidad recobre la razón y para que el mundo entero tenga una oportunidad de salvarse de la armagedad y vivir para siempre. Ese es el proyecto de los descubrimientos. En el tiempo, el fin, una última carta, una última oportunidad. Es como dijéramos, antes de empezar el diluvio, minutos antes, un ejemplo, dijera Noé, en el arte que era gigantesca, para los animales, venga, que empiece el diluvio, el que quiera que entre. Usted me diría a la gente cuando hubiera las nubes negras, no había lluvia nunca, por corriendo, ahora va a ser algo semejante, una última oportunidad que tenga la humanidad, decir, mira, os han engañado como aborrego, aquí tenéis una oportunidad, cambiar, cambiar, y van a cambiar mucha gente, la gente espera una esperanza, una oportunidad, agarrarse algo, es como la gente que se ha perdido un túnel y le han engañado, le han metido un túnel y cuando ve una luz, sale corriendo con esperanza porque ve una luz, la salida, van a tener el mundo la salida, y no por nada, digo su visto aquella frase de y conocerán la verdad, y la verdad lo libertará. Ahora, el mundo va a conocer la verdad, y todo va a empezar en España, un país privilegiado por Dios, España.